El dolor es el signo principal de las enfermedades reumáticas. De las más de 200 enfermedades reumáticas que tratamos en la actualidad, todas ellas, excepto una, la osteoporosis, cursan con dolor. Un buen estudio del paciente, sobre todo escuchando lo que nos cuenta, lo que le pasa, nos va a permitir discernir varios tipos de dolor. Tenemos el dolor mecánico, que es el característico de las artrosis o enfermedades de tipo degenerativo, que se manifiesta básicamente cuando utilizamos la articulación, es decir, cuando hay trabajo mecánico. Tenemos el dolor inflamatorio, que es el que aparece en las enfermedades inflamatorias tipo artritis, que se manifiesta característicamente en reposo o también cuando utilizamos la articulación. Un buen diagnóstico del tipo de dolor que padece el paciente nos va a permitir establecer un diagnóstico correcto y, por tanto, un tratamiento adecuado. Los dolores mecánicos se tratan exclusivamente con fármacos analgésicos y los dolores de tipo inflamatorio deben ser tratados con fármacos antiinflamatorios.